Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Mystic y en este vídeo os traigo un vídeo de la actualización semanal del día hoy 20 de 5 de 2021. Hace bastante que no he traído una actualización semanal, pero creo que esta vale la pena. Si queréis que haga este vídeo informativo cada semana, cada joves, no olvidéis dejar un grandioso like. Vamos a intentar ir a por la meta de 700 likes en este vídeo, a ver si es posible. Y con eso dicho, vamos a estar empezando a ver las noticias del día de hoy. ¡Empecemos! Para empezar, podemos ver que el coche del Podium ha cambiado. Esta semana aquí tenemos el Canis Free Crawler. Para la gente que no le toque o que no puede tirar de la ruleta y está interesado en este coche, está disponible en el Santani Motorsport por un precio de 597.000 dólares. Y aquí los que podéis tirar, pues os puede tocar totalmente gratis de la ruleta. Voy a pasar a decir lo bueno, y eso es que nos han dado la pantera, nos han habilitado la estatua de pantera en el golpe de Cayo Perico. La primera vez que hagas el golpe hoy, es decir, el primer golpe que inicies hoy, te va a estar tocando 100% la pantera. Y desde ahí, pues, las posibilidades van a ir bajando. También esto está solo disponible esta semana, no es para siempre, es como los llamantes en el casino, por ejemplo. Y te da la pantera 1.900.000 dólares. Aprovecho para recordaros que el Motor Wars también sigue hasta el 2 de junio en x3 de dinero IRP. Aprovechar, ¿vale? Para ganar dinero, subir de nivel, lo que sea. Que sigue x3 hasta el 2 de junio, quedan dos semanas. Esta semana también tenemos el x3 en la popularidad del club nocturno, ¿vale? La fama, creo que eso es. Por lo tanto, aprovechar, chicos, está también x3 eso, x3 de dinero IRP, todo eso. Y Motor Wars. Son cosas que al final, bueno, esto no sale mucho tiempo, la fama por 3. No sé si va a valer mucho la pena, ya me lo dejaréis por los comentarios si vale mucho la pena por 3. Solamente sí, aunque sea, le va a meter un buen boost, va a tardar mucho menos. Y te va a dar más dinero al final, cuanto más dinero, mejor. Y eso está por 3, pues, hasta el siguiente jueves también. También esta semana tenemos los trabajos de clientes del Terrorbyte. Están a un x2 de dinero IRP, ¿vale? Por 2. Tenemos que decir que las misiones estas en x2 valen muchísimo la pena. Aprovechar, podéis ganar un montón de dinero. Son muy rápidas, tardan 5 o 6 minutos por cada una. Hay un tiempo de 2 minutos de espera. Y al final, pues, ahí está el dinero bueno. Desde aquí pasamos a hablar de los descuentos. Para empezar, tenemos un 40% de descuento en los clubs nocturnos. Y no solo eso, sino que también en las renovaciones. Tanto iluminación, nombres, sótano, bailarines, hielo seco, todo a un 40% de descuento. Tenemos descuentos en vehículos como, por ejemplo, el dirigible, que está a un precio de 537.000. O por un precio normal de 714.000. Pasamos aquí y tenemos el autobús del festival a 831.000 dólares. Desde ahí también pasamos a Warstock. Tenemos el Menacer, que está aquí por un poco más de un millón. También tenemos aquí el Brigade, que está a 666.000 dólares, el número del diablo. Desde aquí pasamos y tenemos el Dinka Jester Classic a 474.000 dólares. Bastante barato y muy bueno. Aquí pasamos y tenemos el Fister Neon también. Aquí está un buen precio también de descuento. Coche eléctrico. Y también tenemos aquí, por ejemplo, el Paria. El Osterod Paria, muy buen deportivo también en descuento. El Osterod Lynx, aquí lo tenemos. Muchos descuentos esta semana. También tenemos aquí el Overflot Entity XF por 477.000 dólares. En conclusión, bastantes descuentos. También aquí tenemos el Contralog. Aquí lo tenemos. 1 minuto 43. Recordad que te van a dar 100.000 dólares para completar tanto el Contralog normal. Y también el del Rezumandito, que está justo aquí. Eso en 1 minuto 46. No solo eso, sino que también tenemos el... O la carrera premio, mejor dicho. Aquí está. Te dan 100.000 dólares si completas esta carrera. Está ubicada aquí y es de motos. Y con esto dicho, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Espero que os haya servido como noticia. Si ha sido así, por favor, no olvides dejar un grandioso like. Es gratis y la verdad que se agradece muchísimo. Más tarde o entre hoy y mañana os traeré la guía semanal, ¿vale? Pero lo principal está en hacer el golpe al Caio Perico. Es la clave del éxito ahora mismo. Y vas a estar ganando mucho dinero a través de eso. Creo que es normal con la Pantera, todo eso. Y si no, con trabajos de clientes también está muy bien y muy recomendado. Con esto dicho, muchas gracias por verme. Yo soy Mystic y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!